Triste y solitario caminaba Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada DJ Lo Bebé Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba, a mi linda prieta que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Mas ella no me abrió, mas ella no me abrió, pues no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada DJ Lo Bebé Y comencé a llorar, y comencé a llorar y a recordar aquellos momentos que con ella estaban Si, a llorar por ella, pues hoy que la vine a visitar, llego y aun con su casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!